Esta es la memoria de labores 2014 del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. En el año 2014, juntos, hemos construido siete templos de nuestras filiales, con el objetivo de expandir la labor de predicar el Evangelio tal y como lo expresa la palabra. Nuestras construcciones en Ciudad Delgado, Vista Hermosa Mariona, Ojo de Agua Santo Tomás, Nahuizalco, La Herradura y San Juan Talpa, permiten hoy albergar a miles de feligreses en sus instalaciones, gracias a sus diezmos y ofrendas. Cinco nuevos ministerios dieron inicio con el propósito de abarcar muchas más áreas no alcanzadas. Oración Express Un ministerio que lleva la oración a los lugares menos esperados. El Mundo de los Sueños Este ministerio procura ayudar a los niños afectados por la enfermedad del cáncer. Hombres de Negro Un grupo encargado de la predicación gratuita en sepelios. El Grupo de Ayuda Policial o GAP Y Tave Runner Una nueva manera de hacer ejercicio permaneciendo en la iglesia y compartiendo la palabra. Además, en el 2014 se invirtió en la mejora de nuestros medios de comunicación, los cuales nos permiten llegar literalmente hasta lo último de la tierra. Con la adquisición de una nueva y moderna consola para la producción en Canal 17. Además de los nuevos aparatos y la ampliación del área de producción en Radio Bautista. Una reingeniería en nuestra página web, ahora más funcional y accesible para nuestros visitantes. Y el crecimiento de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otros. Con más de 300.000 usuarios. Por si esto fuera poco, se logró la creación de dos aplicaciones para una mayor accesibilidad de nuestra información en teléfonos iOS y Android. El Inario como una aplicación y la Taber App, que permite el acceso fácil a noticias, señal de radio, canal, blogs semanales, entre otros. Múltiples actividades en nuestra iglesia que resultaron un éxito pues llevaron el respaldo de Dios. En febrero, nuestra campaña del amor, en la cual pudimos tener como pastor invitado al conferencista David Ormachea. La celebración de nuestro aniversario, el cual fue todo un éxito con el apoyo de nuestras iglesias filiales. El Congreso de Pastores 2014, realizado por primera vez con grandes expositores, reuniendo a más de 400 pastores de nuestras iglesias. Congreso de Jóvenes Volviendo a Nuestras Raíces 2014, realizado en el Centro de Ferias y Convenciones con una asistencia de más de 17.000 jóvenes de todo el país. Y con la visita del salmista Daniel Calvetti. Se realizó también el primer festival positivo en Playa El Tunco, en el que se abarcó a más de 1.500 personas, confrontándolas con la palabra de Dios. El primer Congreso de Mujeres en Nuestra Iglesia, realizado en el mes de noviembre, en donde nos acompañó la conferencista Alejandra Estamateas. Y que fue de bendición para muchas mujeres del país en general. En el mes de diciembre, compartiendo felicidad y palabra con aquellas personas menos afortunadas, a través de la Cajita de la Alegría, en guarderías, orfanatos, asilos, hospitales y más. Todas y cada una de estas labores las hemos hecho juntos. El año 2014 ha sido de mucha bendición, logrando la meta de volver a nuestras raíces, a la palabra de Dios y a la verdadera labor social. El 2015 promete mucho más. Únete a nuestra iglesia para seguir de la mano con Dios. Y hacerte este año una victoria para Dios. 2015 de la mano con Dios.